La presidenta del DIF municipal, Aideyan Juan Ricas, dijo que ya están preparando su primer informe de actividades, llevando un gran avance en este. Pues estamos en eso, recabando toda, toda la información. Sí la tenemos, pero bueno, hay que darle forma a todo esto y ahí vamos. Fecha exacta no tengo porque, bueno, primero la máxima autoridad que es el licenciado Antonio Sacre, presidente municipal, y después ya seríamos nosotros. Entre un 80%, 80, más o menos, 80, 90. Aseguró que en este primer año han hecho un buen trabajo, ya que le han dado atención a todo aquel que ha llegado a solicitarla. Yo quiero pensar que pues le hemos dado la atención a toda la gente que ha llegado aquí al DIF a pedir apoyo. Creo que hemos hecho buen trabajo. Si no ayudamos es porque no sabemos quién lo necesita, pero quien se ha acercado a nosotros y ha pedido el apoyo de lo que sea necesario, hemos dado ataúdes, hemos dado apoyado para que se gestione y que les puedan dar la fosa. Hemos dado muchísimo medicamento, hemos dado muchísimos pasajes de camión para que asistan a la ciudad de Córdoba, a la ciudad de Veracruz, a la ciudad de Puebla, a la ciudad de Oaxaca y a la ciudad de México. Jan Juan Ríquez hizo un llamado a los suxtepecanos a que acuden a las oficinas de esta dependencia cuando requieran de alguno de los servicios con los que cuentan. Las puertas están abiertas, tenemos como ya saben, vuelvo a repetir, tenemos especialistas, tenemos psiquiatra, tenemos un hortensista, tenemos un audiólogo, tenemos la doctora que es neuróloga, asistimos, si es necesario enviamos a una psiquiatra a quienes lo requieran y lo necesiten. También tenemos varios convenios con varias casas de atención, hospitales fuera de Tuxtepec, nos queda más cerca Córdoba que Oaxaca, entonces el hospital de Covadonga es donde nosotros vamos a que nos apoyen. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.